La belleza de Cartagena contrasta con la pobreza extrema en la periferia. Un proyecto de ley acabaría con la miseria de miles de habitantes. Se espera entonces, Carol, que el Fondo Cartagena 500 años apruebe importantes recursos para proyectos sociales. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Cerca de cuatro millones de personas visitan Cartagena cada año, cifra que la ubica en la segunda ciudad del país con mayor número de turistas. Por esta situación se pensaría que es una ciudad donde abunda la riqueza, pero no es así. El 27% de su población vive en pobreza. Muchos no cuentan con acceso a servicios básicos como acueducto, alcantarillado y alumbrado. Por eso sus habitantes le piden al gobierno que no los olvide. Trabajen mucho por esta comunidad, la comuna 6, que está muy abandonada. No nos miran a nosotros y nosotros necesitamos muchas cosas. Y hacen un llamado para que les brinden los servicios que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Agua potable, un alumbrado público en buen estado, no en condiciones precarias. La buena noticia es que desde el Congreso se está trabajando en un proyecto de ley para acabar con la pobreza en esta ciudad. Lo que queremos es sacar adelante un proyecto para la superación de la miseria en Cartagena que permita realizar inversiones focalizadas en los 40 barrios más pobres de la ciudad y los 10 corregimientos que en Cartagena padecen de las condiciones de miseria. El proyecto busca crear un fondo a través del cual se canalicen los recursos de la nación, el distrito y la gobernación de Bolívar para realizar programas y proyectos que provean a los habitantes vivienda, vías, educación, acueducto y alcantarillado, entre otros. Es una herramienta valiosa para hacer confluir de diferentes fuentes los recursos necesarios para seguir avanzando en la erradicación de la pobreza en Cartagena, una ciudad que presenta unos niveles no solo de pobreza y pobreza extrema, sino también de relevante desigualdad. Según el Banco de la República, Cartagena ocupa el primer lugar entre las 13 principales ciudades del país en materia de exclusión social, lo que impide que las personas puedan participar en las actividades económicas y sociales básicas de la vida. Es por esto la pertinencia de esta iniciativa, que está solo un debate de convertirse en ley de la República.